Música Bonito derbi el vivido esta mañana en las instalaciones de Mutilva, el que midió a Mulier Fútbol Club Navarra frente a Ardoi Club de Fútbol, victoria para las Rojillas por 4 goles a 1, abrió la lata en torno al minuto 15 de partido Maider y siguieron llegando las ocasiones para las Rojillas, en este caso ponía a ese centro Mariana, al que llegaba a rematar Carlota pero el balón se iba fuera de la portería. Rubén Berroi que intentaba ajustar los detalles de las suyas, esta acción a balón parado de saque de esquina que repelía Cortés y a la contra Mulier Fútbol Club Navarra metió el segundo gol de la tarde retrasaba la pelota y Zaskun muy bien levantaba la cabeza a Carlota y era Mariana quien metía el segundo gol casi al borde del descanso ante su ex equipo, un gol que no celebró la ex de Ardoi Había molestias físicas en algunas de las jóvenes jugadoras de Ardoi Club de Fútbol más acciones, otra vez y Zaskun que hacía una penetración por banda diestra y ese disparo lejano de Carlota que en la segunda intentona de Zaskun no acabó en gol Con esta acción concluyó la primera mitad del partido, ese 2-0 favorable a Mulier que enfilaba vestuarios Tras el paso por vestuario se realizaron algunas que otras sustituciones Entraba Irene en sustitución de Gema en Mulier por molestias de la veterana jugadora y casi en la primera acción del segundo periodo era Ardoi Club de Fútbol por mediación de una ex de Mulier de Patriz Ugasti quien acortaba distancias, quien ponía el 2-1 en el marcador y hacía que el optimismo invadiera el banquillo azulón Un gol con dedicatoria especial de la ex de Mulier Fútbol Club Navarra que en esta ocasión y al contrario que Mariana, sí que celebró el tanto Iba a seguir probando suerte Mulier Fútbol Club Navarra pero antes este lanzamiento de falta lejano de las de Cizur Repelido muy bien por la zaga y aquí vemos como tenía molestias Maider capitana en la mañana de hoy en Mutilba que se pudo no obstante rehacer y llegaba el 3-1 para poner la calma en la parroquia Mutilbereña ese 3-1 que llegó por mediación de Carlota y que impidió que se fraguara la remontada por parte del cuadro Cizurtarra Más sustituciones y va a entrar al terreno de juego por parte de Mulier Fútbol Club Navarra que iba a ser quien votara este balón que por muy poquito no acertó a conectar con Maider Más sustituciones en este caso también para el cuadro local y aquí más acciones, ese centro chut que se paseaba cerca de la portería y ya quien puso el 4-1 definitivo fue Maider en segunda ocasión segundo gol para la capitana de Mulier Fútbol Club Navarra aquí un gol en fuera de juego de Izaskun que no subió al marcador y más acciones para Ardoi con otro lanzamiento a balón parado que llegaba a las manos de Cortés así pues concluía el partido 4-1 favorable a Mulier 7 de 7 Bueno, el partido veníamos de una semana de tres partidos y al final yo creo que se ha notado que veníamos un poco cansadas hemos estado mucho más separadas que habitualmente entonces bueno, al final hemos compartido que para rematar un poco la semana de 3 de 3 pues que nos ha venido bien pero bueno, la verdad que el Ardoi a mí me ha gustado no la clasificación que ahora mantiene, no sé me extraña porque he visto un equipo con balón muy habilidoso muy dinámico y de hecho bueno, nos ha costado porque nosotros estábamos muy abiertas y no hemos estado centradas pero bueno, al final hemos compartido importante para seguir manteniendo la distancia Yo creo que ha sido clave sobre todo la salida al segundo gol que hemos podido cerrar ahí un poco el partido a ellas no les hemos dejado prácticamente estar un poco más vivas en el partido y yo creo que la clave ha sido el 3-1 bueno, hemos entrado mal la segunda parte que habitualmente no tendríamos que entrar así y bueno, al final luego hemos podido ganar de mucho más pero porque ellas físicamente también son más jovencitas y al final también lo pagan No, esperaba buen inicio porque tenemos un equipo para estar arriba lo que pasa que claro, de 7 de 7 lo comentaba, lo comentábamos Fernando y yo que es una categoría muy muy difícil yo he estado con Superliga con Lagunac y aquí la verdad que cuesta sacar cada punto una barbaridad y bueno, la verdad que esto lo que nos hace es estar vivos todo el año todo el año y bueno, si un día fallarás que fallaremos lógicamente pues bueno, pues es estar ahí un poco pendiente y estar todo el año pues estar para la disputa entre los tres primeros, cuatro primeros No, es que tampoco tenemos que tener presión yo me acuerdo cuando llegué joder, que tenemos que meter que tenemos que meter y joder, veníamos de un año de que el Logroño el año pasado sacó 10 puntos a este equipo y el Logroño nos ha quitado una jugadora que el año pasado ha metido 17 goles y bueno, que ficha lo que ficha entonces al final presión ninguna nosotros intentaremos estar arriba molestar sobre todo al Logroño y disputar el campeonato